A un día de la apertura de los carriles reversibles sobre circuito interior, el pasado 24 de noviembre se registró un incidente en el que un motociclista chocó contra un auto al no percatarse de la señalización de esta nueva medida. Ante esto, la diputada América Rangel se pronunció por acciones de movilidad eficientes que no pongan en riesgo a la población y exhortó al secretario de Movilidad, André Lallulo Aesa, a suspender los carriles reversibles sobre circuito interior y valorar otras medidas para evitar incidentes de tránsito como estos. Dijo que es urgente habilitar opciones de movilidad con más ciclovías, biciestacionamientos y medios de transporte no contaminantes.